Así que, ¿nos echaron de menos de no subir tantos videos? Pues tranquilos, porque la espera ha terminado. Así es, habrá un nuevo video en este canal. En este video se va a tratar los videos parte 2. O mejor puedo llamarle, los videos random parte 2. Nah, yo prefiero los videos, así nomás. Bien, protagonizado por... Freddy Fazbear, o sea, yo. Bonnie Chica Foxy Baby Y más amigos Toibony Mangle Golden Freddy En sixty dollars Sol Luna Bla, 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 bla... Así que prepárense chicos, porque este video será una locura. ¡Que comience la segunda parte de los Mineos! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no otra vez! Hola a todos, yo soy Shagai, y hoy vamos a... Ah, oye, estoy aquí abajo. ¿Ahí? Sí, gracias. Hola a todos, yo soy Shagai y hoy vamos a jugar un minijuego que a mí me gusta, que lo llamo Encuentra a Shagai. Y las reglas son sencillas. Yo estaré escondido por todas partes en la casa, así que ustedes tendrán que encontrarme. Pero ojo, es un juego muy difícil, así que estén atentos y tendrán 10 segundos para encontrarme. Si se les acaba el tiempo, entonces lo siento, no me has encontrado, pero si logras encontrarme, entonces felicidades, eres un ganador. Ahora sí, sin más relleno, comencemos con este minijuego. Round 1. Busca. Round 2. Busca. Round 3. Busca. Y ahora se viene el round final, y ojo, será muy difícil, les daré un tiempo extra, más de 20 minutos, y recuerden, mantengan sus ojitos abiertos y encuéntreme. Round 3. Busca. Round 3. Busca. Y bueno, eso ha sido todo. Y se preguntarán, ¿Cuál es el premio? Bueno, el premio es... ¡Nada! Oigan, es que no conseguí un premio a tiempo. Nah, ¿Qué tal? Super, gracias. Bueno, como sea, ya termina el video. Adiós. ¡Adiós! ¡Oh, oh, 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 ho, ho, ho! ¡Hola everybody! Barry, o mejor traducido como, ¡Hola a todo el mundo! Yo soy Soy y Luna. Y hoy vamos a comparar quién es el mejor, el día que es la pura alegría o de noche que es la pura relajación. En el día, puedes jugar videojuegos cuando tú quieras. Son muy entretenidos y disfrutables. Y acá, mi amigo Toy Bonnie lo está disfrutando. ¿No es así, Toy Bonnie? Sí. Amo el día. Mientras que en la noche, puedes hacer algo especial. Si tu hijo juega videojuegos a esta hora de dormir, entonces, oblígale que se vaya a dormir. Si se lo niega, búscate una chancleta y golpéalo fuerte. O también puedes. ¡Suscríbete! En el día, puedes disfrutar escuchando la música cuantas veces que quieras. E incluso, bailando. ¡Soy! ¡Baje a volumen! ¡Estoy viendo la televisión! Mientras que en la noche, puedes cantar una canción de cuna para tus niños. ¡Duérmete, mi pequeñil, que ya es hora de dormir! ¡Duérmete ya! ¡O Luna te dará una chancla o un susto! ¡La, la, 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 la! ¡No puedo dormir! ¡La, la, 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 la! En el día, puedes divertirte en el parque. Hay niños jugando, árboles por todas partes, y un ave tomando agua. Y mucho más. Mientras que en la noche, puedes disfrutar la oscuridad y viendo las personas robar. ¡Oye tú! ¡Dame tu cartera! Ah, ¿cuál cartera? Te mentí. No quería tu cartera. Solo quiero golpearte. Y esa ha sido toda la comparación. Y aquí les pregunto. ¿Qué prefieren? El día... ¡Buena noche! ¿Quién está listo para la gran comedia? Yo, su amigo, el zombie payaso. O mejor dicho, el zombie chupete. Ok, ok. Ahí va el primer chiste. ¿Qué le dice a un jaguar, al otro jaguar? ¡Ja-guar-yú! Vamos con el otro chiste. ¿Se sabe el chiste de Pocoyo? Pues, tampoco yo. Bueno, vamos con el otro chiste. ¡Toc-toc! ¿Quién es? ¡Onda! ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? ¡Tus chistes ampestan! ¿Qué? ¿Me dices que mis chistes son aburridos? Pues, ven aquí. Yo te voy a darte un chiste mucho mejor que eso. ¡Ven aquí! ¿Ah? ¡No, no, no, no! ¡Papárense, que pacífico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame! Hola a todos. Mi nombre es Dr. Tom Gato. Y su amigo Ralph. Sí, 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 sí. Y esto es... ¿Cómo curar a tu paciente con tu... Dr. Tom Gato? Y Ralph... Sí. ¿Alguna vez han escuchado esa enfermedad que lo llaman... ¿El hipo? Sí, esa cosa que hace... En efecto, Ralph. En este caso, mi amiga chica el pollo está sufriendo esa terrible enfermedad. Pero no se preocupen. Yo, el Dr. Tom Gato y Ralph... Estaremos curando a nuestra paciente. Así que sigan con nuestros consejos. Dinos, chica, ¿cómo te sientes? Ah, digamos que... Digamos que... Me siento mal. Ah, ya veo. No te preocupes, chica. Te vamos a curarte. A darle. Vamos con el primer tip. Hay muchas maneras para quitarse el hipo. El primer paso es tomar mucha agua. Ralph. Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Ahí tienes. Gracias. Y bien, ¿cómo te sientes? Digamos que bien. Necesitaremos mucha agua. ¡Golf! ¡Abre la boca! Demasiada agua. Y bien, ¿funcionó? Oye, sí, funcionó. Ay, no. Bueno, tal parece que no funcionó. Pero vamos con el siguiente paso. Este paso es muy sencillo. Aguantar la respiración por más de 15 minutos. Chica, ¿tú crees que puedas aguantar la respiración? Ah, bueno... Lo intentaré. Bueno, esperemos que el tiempo huele. Mucho después. Ah, sí. Chica, ya puedes respirar. Mucho mejor. Y bien... Bueno... Oye, funcionó. Olvídalo. Bueno, vamos con el último paso. Y espero que funcione. En este paso es muy sencillo y gracioso. Un buen susto quitará el malestar del hipo. ¡Golf! Oye, chica, ¿quieres ver un video? Ah, claro. Mira con atención. No, no es nada especial. Solo veo un auto pasando por esos arbustos. Y luego... Y luego... Y bien, ¿funcionó? Sí, funcionó. Gracias, doctor. Música para mis oídos. Y bueno, y así se cura esa enfermedad de hipo. Espero que les haya gustado... Ay, no. Oh, oh. Parece que te contagié. ¿Quieres que te traiga un poco de agua? ¿O qué tal si te doy un poco de video de susto? No, prefiero aguantar la respiración. Oh, adiós. Hola a todos. Yo soy el zombie púrpura. Y yo soy chica. Y hoy vamos a cocinar... Un estofado de planta. Para cocinar necesitamos dos ingredientes. Y estos son los siguientes. Primer ingrediente. Pétalos de girasol. ¡Au! Un delicado brazo de zombie. ¡Mmm! 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 Perfecto. También ralladura de cactus. ¡Auch! Espera. ¿Qué haces? ¡Au! 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 ¡Oye! ¡Au! 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 Un poquito de moco de zombie. ¡Au! 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 ¡Y ya está! Bueno. ¡A comí! ¡Au! ¡Niup! ¡Au! ¡Niup! 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 No sabe de nada. Sí. Siento que falta algo. Pero ¿cuál es? Oigan chicos. ¿No quieren jugar cartas conmigo? Oigan, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se me acercan? ¿Y por qué esas cabras? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Lucha de miradas! Pink Freddy contra Verde Foxy Ya sabes las reglas Pink Freddy, si parpadeas, pierdes Ya lo veremos, perro ¿Listos? ¡Ya! ¡Ah! Eso es inútil, jamás parpadeamos, ¿sabes? Lo sé, esto es muy aburrido ¿Qué quieres hacer? Mmm, ¿vamos por una hamburguesa? Ok ¡Eso! ¡Fue un empate! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Ya viene! ¡No vienes atrás! ¡No vienes atrás! ¿Estaremos a salvo? Dime No tengo idea, Freddy Pero ese Impostor Nos va A ganar Tal parece que estamos solos ¿Qué vamos a hacer? Lo que hay que hacer Patearle sus bolitas ¡Ah! ¡Bolitas! Chicos Tal parece que Hay un impostor Entre nosotros Manos arriba Uno muere ¡Ah! ¡Nos engañamos! ¡Ah! ¡Nos engañamos! Y vamos a regresar Y regresar La serie de Among Us ¡Pues no! ¡Todo fue un clipe! ¡Ya viva! ¡Feliz día, Dios Inocentes! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Fue la mejor broma! Sí, lo sé ¿De qué están hablando? No lo sabes Hoy es el día de los inocentes ¿Que no era... diciembre? Espera, ¿qué? ¿Hoy qué estamos? Ah, hoy es marzo. ¿Qué? Ah, ah, ah. Creo que nos, nos hemos confundido. Deja de enfocar a Springtrap. Ah, ah, ahí está mejor. Gracias a todos por ver estos videos. Espero que les hayan gustado bastante. Si es así, suscríbanse a este canal, porque cada vez este canal está creciendo mucho más. ¿Verdad, chicos? Sí. Muy bueno. Próximamente habrá nuevos videos y habrá un nuevo contenido sorpresa. Lo digo en serio. Bueno, como sea, nos vemos, chicos. ¿Qué, ¿cómo se dice? Adiós. Sí, adiós. Ay, no, 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 no. Chica. Ay, si es que no sé cómo se hace. Mejor contrata a alguien. No. 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 No